Un enérgico mensaje de apoyo al pueblo de Venezuela y a su presidente constitucional Nicolás Maduro Moros emanó de un mitin convocado por las organizaciones políticas y de masas en Campuchuela. En el encuentro, los jóvenes manifestaron además su rechazo a las artimañas orquestadas por Donald Trump en contra del pueblo venezolano. Con sus firmas, los presentes refrendaron su total respaldo a las ideas del chavismo y manifestaron su disposición a apoyar a esta hermana nación en cualquiera de los posibles escenarios que puedan surgir en lo adelante. Manuel Palomino en directo.